Y nos vamos con... Está, empieza a sonar, mirá. Ahí se escucha. Sí, sí. ¡Azúcar! El carpincho volvió a su casa Llegó costeando la laguna Clavó su bandera en Nordelsa Porque no le cabe ninguna Gracias compañero, gracias Carpincho Bueno, un viernes especial acá con picadita, con cerveza, con Moy en el estudio Impresionante Impresionante Bueno, en realidad la picadita y la cervecita fue porque Moy estaba en el estudio Bueno, este tema obviamente tiene su vertiente ¿Económica o cómo diríamos, Adrián? En realidad su motivación económica y política, ¿no? Porque Yo recuerdo, se me venía a la mente Indivisiblemente La frase de Patrón Costas Que decía, yo lo que nunca le voy a perdonar a Perón Es que el negrito Ya no venía a suplicarte por un aumento de sueldo Te exigía y te miraba a los ojos Te miraba a los ojos ¿Qué sabía? ¿No? Entonces, acá tenemos una disputa de poder De estos sectores dominantes, hegemónicos Que, bueno, que no quieren ceder ese poder Y no quieren compartirlo tampoco Y a eso, obviamente, lo asociamos A las intenciones del imperio ¿No? Que quiere venir por nuestro litio Por nuestro Por todo, ¿no? Por nuestro pecado Claro, que ellos tienen Tenemos, tenemos todos Claro Entonces, obviamente que un gobierno peronista Que se asocie Que se posicione Que se integre geopolíticamente Con, bueno, integrando la UNASUR Que había roto, ¿no? Que había roto Esos gobiernos que puso Estados Unidos, ¿no? Digo, Bolsonaro y Macri ¿No? Habían desarmado la UNASUR Habían desarmado la CELAC Bueno El peronismo Obviamente Alineado con Este Alineado, asociado, ¿no? Con Hermanado Hermanado Con Lula Van a generar una Una fortaleza Del UNASUR Y de la CELAC Que, obviamente, integrada Va a defenderse De las intenciones del imperio Y asimismo En este mundo nuevo Multipolar Y ¿Cómo se dice? Multimonedas ¿No? Que viene Bueno En ese mundo La línea, ¿no? También con los BRICS ¿No? Brasil, Rusia, India, China En Sudáfrica Justamente Justamente, ¿no? Es decir Brasil, India, China Bueno Ese puente, ¿no? De Argentina Bueno, hablando De la picada del puente Pero, este En línea ¡Ay, tenemos sponsors! Estamos en línea Bueno, este No les hagamos Claro, claro Pero justo, bueno Era imposible No asociarlo Bueno, entonces Tenemos Argentina Brasil Con India Con China Con Rusia Ese camino Argentino Que también va en contra Por un lado De los intereses del imperio Y por otro lado Me parece que También está Adverso A las intenciones De los poderes concentrados De los poderes hegemónicos Que gustan Nosotros lo hemos dicho Muchas veces Gustan De un país Sumiso Entregado Al estilo De como De como están La mayoría De los países De Latinoamérica ¿No? Al estilo Patrón Costas Y sus peones, ¿no? Claro Al estilo Patrón Costas Para que vengan a saquear Y a utilizar para ellos ¿No? Es decir, porque Incluso nos vienen Con las privatizaciones Que quieren privatizar De vuelta Para Por ejemplo El gasoducto Néstor Kirchner ¿No? Que lo hicimos nosotros O sea, lo hicimos nosotros Digo, al pueblo argentino Primero Que Lo nacionalizamos De vuelta Cuando Cristina Fernández El gobierno de Cristina Fernández En el 2011 Se lo sacó A Repsol Y nosotros Con nuestro trabajo Y con nuestros impuestos Hemos construido El gasoducto Néstor Kirchner Que se está terminando Y que va a permitir La distribución Del gas No sé Ustedes se acuerdan A Macri hablando Tenemos vaca muerta Pará, pará Tenemos Tenemos quién Tenemos, claro Yo no quiero que vos la tengas Y los amigos Claro ¿Quién? ¿No? Porque es que Si la tienen ellos No es que no queremos Que ellos la tengan Es que la tenemos No, no, no Sí, no queremos que la tengan Ellos y sus amigos Porque no es para nadie más Digamos todo Claro, pero justamente además No es que No quiero que ellos la tengan No quiero compartirla con ellos Es que si la tienen ellos Nosotros no la tenemos Claro Exactamente Entonces ese es el punto Y bueno Y además Esto va a llegar A los países Limítrofes De entre ellos Brasil Que es el quinto país Más poblado del mundo Lo cual va a cambiar El saldo de la balanza Comercial de gas Entonces Todas estas cuestiones Me parece que es importante Que se tengan presentes Para analizar Por ejemplo Esto que está pasando ¿No es cierto? Es decir Dos elecciones suspendidas ¿Para qué? Porque sí Porque es una cuestión personalista Porque Toda esa pavada Que dijeron De feudal De feudal Es la intención De debilitar el peronismo Porque además De debilitar El movimiento nacional Y popular Que se propone La movilidad social Ascendente Como premisa La justicia social ¿No? Que bueno Que ellos No gustan También El peronismo Como decían En términos geopolíticos Está Orientado Hacia una integración Hacia un posicionamiento Internacional Que a ellos No les conviene Me parece Adrián Que esta versión Esta vertiente económica Más que como Que como colateral Me parece Un origen ¿No? ¿Vos qué pensás? Sí Realmente Cruza Cruza Todo Termina Haciendo El cristal A través del cual Se mira todo A mí Aprovecho la interrupción Me quedó Una cosa picando En la cabeza De lo que dijo Barcesat Perdón Que te saco así Olímpicamente Pero vieron que Barcesat Metió Mencionó El fallo De la Corte Suprema En materia De Cuando el presidente Dispuso No Cuando dispuso Que no tenían Que ir A la escuela A los chicos Para evitar Contagiarse De COVID Que murieron Un montón De docentes Contagiados De COVID ¿Qué? ¿Ustedes se acuerdan Que dijo La Corte? Que la ciudad De Buenos Aires Era soberana En materia de educación Y el gobierno nacional No podía meterse En esas cuestiones Sí, me acuerdo Perfecto Nosotros Cecilia y yo Fuimos actores En ese proceso Me acuerdo Estuvimos todos Unos kilómetros Todo el fin de semana F5 En la página web Del poder judicial De la ciudad Eso dijo la Corte Que el Estado Nacional No se podía meter En cuestiones En las que era soberano El Estado de la ciudad Acá lo mismo El Estado Provincial Es soberano Han quemado Todos los libros Han quemado Perdón Pero te saqué De lo que estabas hablando Amigo querido ¿Vos qué le querías preguntar A... No, yo le quería preguntar A nuestro economista Estrella Eh... El presidente De la nación Eh... Habló De... Eh... Que obviamente Le tiraron dardos Por todos lados Pero yo creo Que... Que tiene que ver Con algo Habló de inflación Psicológica O defecto Psicológico De la inflación Eh... Y yo eso Creo que es Eh... Lo que se llama Inflación por expectativa Quizás no lo dijo En estos términos Pero cuál es la inflación Por expectativa Es la de Sube el dólar Veo que otro aumento Y yo por las dudas No tengo motivo Eh... Eh... La cajita de fósforo Los chicles Los pongo Cinco pesos más Diez pesos más Eso sería El término Inflación por expectativa Que sería Igual Como si estuviéramos En un examen Inflación Por... O sea Aspecto psicológico De la inflación O Criterio psicológico De la inflación Que sería A su vez Igual a especulación Sí Sí Es verdad El... Digamos El adicional Que agrega Este... Moy Hoy me parece Que... Que trae Otra cuestión Por ahí Más Más política Lo que traía Lo que comentaba Susi Tiene que ver Con lo que En los... Incluso está En la bibliografía Clásica Se llama Inflación Inercial ¿No? Donde la La inflación Del presente Viene determinada Por la inflación Reciente ¿No? Entonces Bueno Ahí se produce La expectativa ¿No? Cuánto se piensa Que va a hacer Y ahí está Bueno Como... Ahí se meten Todos ¿No? Los precavidos Los precavidos Que suben el precio Por las dudas Los especuladores Y demás Ahora La intención La intencionalidad Clara Que... Que... Creo que Entendemos nosotros Que se está produciendo Con otro En todo esto Es Por un lado La especulación De que los formadores De precio Cada vez que se produce Un salto inflacionario Se enriquecen Cada vez a mayor velocidad Este... Y además Esto está Alineado Operando en simultáneo Con devaluación Que favorece A los que tienen dólares Que son Mayormente lo mismo Si los sectores concentrados Entonces ahí hay un tema económico Puramente ¿No? Es decir Devaluación Más inflación Enriquece A los sectores concentrados Eso por un lado Pero además Y ahí ya fogoneando La inflación Inercial Que comentaba Susy Bueno Se está queriendo Generar un disgusto Muy grande En el conjunto Del pueblo ¿Para qué? Para venir Con el cuento De cosas extrañas Como dolarización O como fue En el 91 Cuando vino Cavallo Con la convertibilidad O venir con el cuento De que Y no Hay que enfriar la economía Porque la forma De calmar esto Es enfriando la economía Entonces políticas de ajuste Y todo ese cuento Todo ese cuento Todo ese engaño Toda esa mentira La desestabilización El desorden El caos Que quieren generar Lo hacen precisamente Para después Intentar justificar Y bueno Pero si ustedes ya estaban mal ¿De qué se quejan? ¿No? La única vez Que les salió bien Venir con un cuento Ajeno a esto Que fue el cambio Hay que cambiar Hay que cambiar Porque fue cuando Estábamos bien Estábamos todos bien Con el gobierno de Cristina Tanta alegría seguida Nos va a hacer mal Y sin embargo Venían con el cuento Del cambio Pero eso Digamos Es algo Muy pocas veces Repetible Ahora Lo que sí Ha sido repetido Muchas veces Es esto de generar Un caos total Una confusión total Un desorden total Un disgusto total Para después Venir con Este Con medidas De ajuste De contracción Y todo eso Aparte llegamos a una inflación Que con esto que te pregunté No estoy negando La inflación Que se dio a conocer hoy Del 8.4 Lo que pasa Que lo que dijo El presidente Fue interpretado A drede Por la oposición ¿No? Más o menos Como diciendo Que la inflación Está en nuestras cabezas Y no quiso decir eso Todo está hablando De lo que vos llamás Inflación inercial Ahora Ahora De esa no bajamos Del 8.4 No bajamos No se baja Se puede bajar Un medio punto No se baja Perdón Susi Perdón que te interrumpa Pero dijiste algo Que es clave Es decir Lo que está En nuestras cabezas Y que no está Justificado No está justificado Por aumentos De precios Porque necesariamente Tiene que subir El dólar Es decir Hay una cuestión Política Política De decisión Política De generar Este nivel De inflación Asociado a la devaluación No es que vienen Una cuestión De que suben Los precios De los insumos Extranjeros Y entonces se produce Por aumento de costos Y por esto No, no No hay justificación Mi modo de entender Lo que vos traes Que quiso decir Alberto Fernández Es que no hay Una justificación De Bueno Necesitamos subir Los precios Porque pasó esto Porque hubo Un aumento de costos Porque hubo Un aumento De términos de intercambio Cambiaron los términos De intercambio O lo que fuera Sino que en realidad Lo que hay Es más que en la cabeza Es en la intencionalidad Política Y también económica De los sectores concentrados Que se quieren enriquecer Porque cada vez que sube El precio del dólar Y cada vez que Suben los precios Se enriquecen Los formadores de precios De los sectores concentrados Además de eso Hay una intencionalidad Política Entonces Que no nos quieran Bersear Que no nos quieran Bersear Con ninguna cuestión O por ejemplo Emisión monetaria ¿Viste? Que dicen No, porque la emisión No, mentira Es todo mentira Entonces lo único Lo único que hay Es una intencionalidad Política Y además Económica De los sectores concentrados Y que va toda concatenada Porque fíjate vos Que tenés todo Esto que vos decís La provocación de caos La provocación de desastre La provocación de que Estamos re mal No damos más Y la corte Por otro lado Suspendiéndote las elecciones Es decir Siempre es El ataque Al peronismo El ataque Al peronismo El ataque al peronismo Pero también Te quería preguntar O comentar algo Sobre lo que decías recién Mencionabas los precavidos Y los especuladores Digo Me parece que también Quizás Alberto pueda hacer referencia A una cuestión cultural Respecto a la inflación Porque la viveza criolla Está en el remarcador De precios Sin duda Entonces Porque todo este fogoneo La bajada política Y demás Por algún motivo Extraño o no Impacta en el ciudadano Que tiene un comercio Y remarca Que produce Y remarca Etcétera Hay algo cultural En el argentino Promedio Que es favorable A la inflación Porque en otros países No ocurre Vos decís un disparate Y el pueblo te dice Ah No es cierto No se cuela en eso No Es verdad lo que decís Bueno Me parece que Llegó el momento De una tandita Porque Adaila Nos viene perdonando Con las tandas De una manera increíble Gracias Julián Se terminó La columna De Julián Denaro A luchar No A luchar De una manera increíble Si railway